Las encuestas por ahí que pueden ser operadas o no, pero se han equivocado bastante conmigo. Hace dos años también, si haces memoria, nos daban cinco puntos en la interna, sacamos 15. Y después nos daban 15, 18 y sacamos casi 36. Y acá un poco pasó lo mismo. Si bien hubo una muy exagerada que daba 50 a Wiener, 18 Obey, 15 nosotros. Bueno, estos 26 puntos nos ponen ahí en un lugar expectante y creo que vamos a superar los 30 largos, largos. Vamos a estar muy bien en octubre. Ya llevamos 56.000 kilómetros en auto y seguramente vamos a llegar a más de 150.000. Vamos a estar por ahí porque nos quedan dos meses a full, yendo a fiestas importantes de muchas localidades, estando con la gente, acompañándola, escuchándola. Y lugares que no he ido nunca, porque Santa Fe tiene 367 localidades, pueblos, estaciones chiquitas, pero hay que estar en todas y por sobre todas las cosas que me vean y contarles un poco lo que es el proyecto que tenemos con el grupo de diputados, que sobre todo es honestidad, defender a la provincia, a los santafesinos, que vean que mi mensaje es simple, claro y transparente. En cada rubro, en cada oficio, en lo que te dediques, tenés que ir interiorizándote, informándote, haciendo cursos, que es lo que he hecho el año pasado, hice un curso en la DITELA de formación de nuevos líderes, interesantísimo. Y constantemente estoy reunido con el doctor Valderrama en Santa Fe, donde hablamos de todo lo que es la tercera edad, los jubilados, los viejos, los abuelos, qué vamos a hacer con ellos. Santa Fe tiene varios problemas, el de la pobreza creo que es tremendo. Santa Fe debe estar en un 26, 27% de pobre, hay muchas villamiseria, da vergüenza por ahí recorrer barriadas que te dan mucha pena, donde yo recibo un cariño fenomenal, porque aparte llega el artista también, que es una yapa que tengo, ¿no? Infraestructura, las rutas, como le dije al gobernador la vez pasada, márquenlas, píntenlas, me dijo cuáles, todas. Muchas rutas parecen trajes de payaso, son puro parche. Ojalá que se concrete esta obra del acueducto del norte, porque es un reclamo de lo que es la gente del norte, del noroeste de la provincia que está reclamando, bueno, hay agua potable, el agua tiene arsénico, con todo lo que implica en problemas de salud. Y después creo que Santa Fe está preparadísima como para recibir muchísimos capitales de afuera, de adentro, lograr confianza en mucha gente que tiene que apostar por una provincia tan rica y lograr así crecimiento, ese crecimiento transformarlo en trabajo, trabajo digno, mano de obra concreta y educar mejor. Yo apunto todo a la educación y creo que la educación va a terminar solucionando el problema de la droga, que después te diría de lo que yo veo de la pobreza, es el reclamo constante, la inseguridad y la droga que hay en el país, te diría, más allá de Santa Fe. Es un flagelo que hay que combatirlo entre todos. Una sociedad entera se va a tener que poner de pie, no mirar para otro lado y no esperar que un gobernador o un jefe policial solucione todo. Me tocó hablar el otro día, que fue emocionante, para más de 400 profesionales en Rosario, todos pibes del PRO que se han incorporado, que ya están preparando proyectos para el 2015, donde creo que me voy a presentar, o me voy a presentar nuevamente a ser candidato a gobernador y quizás sea gobernador, así que hay que estar preparado para el futuro que se nos puede venir. Pero bueno, va a haber que competir. Y las competencias, cuando son leales y sanas, son espectaculares porque muestran lo mejor y lo peor de cada uno y hay que tratar de mostrar lo mejor. ¡Suscríbete al canal!